Gracias por estar con nosotros en Clímax. En el mundo, varias especies están amenazadas por las acciones del hombre frente a ellas. Los elefantes de rinocerontes y tigres hacen parte del grupo de animales en peligro. Amenaza de extinción. Estos animales habitan la tierra desde hace millones de años, pero por culpa del hombre, podrían desaparecer. Durante los últimos años, varias especies salvajes son víctimas a diario de las acciones del hombre, lo que ha ocasionado la disminución de especímenes en todo el mundo. Los elefantes, los tigres y los rinocerontes son las especies más amenazadas. Estudios de la Fundación Silvestre David Shepard señalan que desde hace tres años, la población de elefantes disminuyó considerablemente. Cerca de 60.000 ejemplares fueron asesinados en África, mientras que los reportes de nacimientos no superan el número de las muertes de estos animales. Un elefante es asesinado ilegalmente para el tráfico de marfil cada 30 minutos. Por otra parte, el número de tigres alrededor del planeta no supera los 3.000 ejemplares, cifra que preocupa a los investigadores debido a que en menos de 20 años podría extinguirse esta especie. Las causas de esta cifra incluyen la pérdida del hábitat natural del tigre, así como también su captura y la caza furtiva. Es por esto que comenzó una fuerte campaña llamada Tiger Time, que busca la preservación de la especie para evitar su desaparición. Gracias al gran incremento del tráfico de marfil, la población de rinocerontes decreció por la caza furtiva para obtener el material de sus cuernos. Según expertos, esta práctica es atribuida a la demanda del marfil en el este y sureste de Asia, donde es usada con el pretexto de que tiene propiedades medicinales. Los rinocerontes han vivido en este planeta por 30 millones de años. Ellos merecen sobrevivir. En Chalford, Inglaterra, saludamos a esta hora a Sally Case, directora ejecutiva de la Fundación Silvestre David Shepard, quien lidera proyectos para la preservación de especies en peligro. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Buenos días, Harriet. Es un gusto saludarle. ¿Qué tanto han sido afectados elefantes, tigres y rinocerontes por culpa del hombre? El efecto en la vida animal ahora ha sido devastador absolutamente para la población de elefantes. Hay muchos de ellos que siguen siendo relativamente altos. Casi entre el declive de esta población es un porcentaje un poco más alto, porque hay más que mueren de los que están naciendo. Entonces, estamos perdiendo nuestra población de elefantes y en la próxima generación de personas esto podría pasar completamente si no hacemos que esto se detenga ahora. Así que ahora ellos están siendo perseguidos por sus cuernos. Esto casi que ha tenido un incremento del 700% en los últimos años. Así que en los últimos dos años en Sudáfrica se ha hecho una campaña muy grande para los rinocerontes, este es un alcance muy pequeño para cumplir con toda esta cacería que se está haciendo. Se están llevando muchos de estos animales al año. Están enfrentando una pérdida de hábitat increíble. Esto hace que tengan menos lugares en los cuales vivir, en China, Tailandia y Rusia. Las poblaciones son tan pequeñas y tienen un hábitat tan restringida y se reduce su lugar para vivir. Así que para ellos es más difícil para proteger su piel y sus huevos estar enfrentando un futuro devastador en las manos del hombre. ¿Cómo podría detenerse justamente la desaparición de estos animales? Creo que lo que es importante es que debemos tratar estos problemas de todos los lados. Por ejemplo, en la demanda de estos animales debemos aclararle a todo el mundo que estos animales son más valiosos para nosotros vivos que muertos. No es deseable tener este tipo de elementos de deseo en nuestras casas si somos ricos y que los huesos de rinocerontes no curan nada, no curan el cáncer, no curan la impotencia. Debemos hacer que las personas dejen de creer que colgar una piel en su pared es lo más hermoso. Es necesario cambiar esa cultura, pero también necesitamos proteger a los animales en terreno, la vida salvaje. Podemos mirar cómo proteger a estos animales en su lugar y hay con personas que sean entrenadas y entrenen también a estos animales que lleguen en grupos en helicópteros con AK-47 y tienen alguna manera de llevarse a estos animales y no hay ninguna protección para ellos. Esto es algo muy organizado, una operación criminal muy seria y necesitamos educar a todas las personas. Esto es muy importante que los niños del mundo y en todos los países, ya sea que sean donde estos animales están o en otros, entiendan la importancia de todo lo que podemos hacer para ayudar. Aquí en nuestra fundación hacemos mucho trabajo con comunidades y con niños, asegurándonos que los locales, que las personas que viven alrededor de estos animales los valoren y tengan la capacidad de vivir con ellos en paz. Es en realidad de estar al tanto, de educar a la comunidad y enviar este mensaje a todos los animales, que estos animales son más valiosos por su diversidad si están vivos. Señora Sally Case, directora ejecutiva de la Fundación Silvestre David Sherper, gracias por estar con nosotros en Clímax. Muchas gracias, buen día, adiós. Tres países de América Latina comenzaron una estrategia para rescatar siete páramos que hacen parte de los ecosistemas actualmente vulnerables. Además de tener un alto significado natural, aportan servicios casi indispensables a las comunidades aledañas. Colombia, Ecuador y Perú, el trío perfecto para salvar los páramos andinos. La iniciativa que fue anunciada hace pocos días y cuenta con el apoyo e inversión de la Unión Europea busca salvar de la degradación de los páramos Santurbán, Berlín, Rabanal, Los Nevados y Las Hermosas en Colombia, el páramo de Piura en Perú y el ángel Chiles Quitasol en la frontera colombo-ecuatoriana. ¿Cuál es la importancia de los páramos para la comunidad latina? El proyecto parte de la base de que los páramos tienen un valor incalculable para el desarrollo de comunidades locales, pero asimismo requieren de un tratamiento especial, ya que brindan servicios globales, almacenamiento y regulación hídrica, soporte de biodiversidad endémica, reservorios de carbono y otros. ¿Qué amenaza los páramos? Diferentes estudios científicos evidencian que la sobrepoblación ganadera, la minería irregular, la explotación petrolera, el mal manejo de la agricultura y los reincidentes estragos del cambio climático vulneran la integridad de esos ecosistemas. Aunque Colombia cuenta con el 60% de los páramos del mundo, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales para 2050, habrán desaparecido, razón por la que este proyecto significa una esperanza para ese entorno natural. El Ministerio de Medio Ambiente de Ecuador puso en marcha un plan de remodelación en los refugios de alta montaña para incrementar las visitas turísticas a las zonas protegidas o consideradas como reserva natural. Gracias a ese proyecto fueron renovados los refugios de los volcanes Cayambe, Cotopaxi y Chimborazo. El 20% del territorio ecuatoriano con 19 millones de hectáreas hacen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y a continuación lo que dicen nuestros televidentes sobre medio ambiente en las redes sociales. El periodista de Clímax, Daniel Mulford, con todos los detalles. Hola Harry, qué gusto saludarla en ese nuevo fin de semana de redes sociales en el que la noticia más importante se origina en los Estados Unidos. ¿De qué se trata? Les contaré en segundos. Antes, les comparto este video que ya alcanza medio millón de visitas en Internet. Él es Blut, un oso cachorro que fue rescatado en Camboya y que presenta problemas en su espina dorsal, lo cual le dificulta para caminar. Pero contra todo pronóstico de permanecer inválido y salvarse de la eutanasia, Blue ya dio sus primeros pasos y ahora intenta trepar árboles. Como se los anticipé al principio, la noticia más importante se origina desde los Estados Unidos. Allí la NASA ha despertado una nueva alerta en redes sociales. Más del 80% del centro y oeste de Norteamérica podría registrar una megasequía de 35 años o más durante este siglo después del año 2050. Sin duda serían las peores en más de mil años y todo esto podría darse debido al calentamiento global. Y otra noticia que trasciende en las redes sociales tiene que ver con un nuevo atentado al medio ambiente. Con el hashtag numeral arboricidio en Santa Marta ha hecho eco en Twitter una voz de rechazo a la orden del alcalde quien autorizó la tala de árboles en diferentes avenidas para la construcción de luminarias. La polémica se ha generado porque el burgo maestre no ha presentado estudios que justifiquen este atentado contra el medio ambiente. Precisamente estas son algunas de las opiniones que nos llegan a esta hora en nuestra cuenta en Twitter arroba climas ntn24 con el hashtag numeral interactúa verde. Arturo Vives nos dice no a la tala de árboles para renovar imagen de la ciudad. Esto es un atentado al medio ambiente. Ricardo Marín también nos escribe y nos dice la tala de árboles es una más de las maravillas del alcalde que parece que no quisiera nada con el medio ambiente. Cada oveja con su pareja, eso al menos, dice el refrán. Sin embargo para Pet su manada son estos perros con los que simpatiza como uno más de su especie. Con esta oveja divertida me despido, no sin antes invitarlos a que nos escriban en arroba climas ntn24 o en mi cuenta personal arroba danielmulford s con el hashtag numeral interactúa verde. Yo los espero con más. Hasta pronto. Unos tiernos osos panda rojos en un reconocido zoológico aprovechan la temporada invernal para jugar con la nieve. Veamos. Jugando con la nieve. Un cuidador del zoológico y jardín botánico de Cincinnati grabó el momento en el que dos osos panda rojos juegan con la nieve que cubre todo el suelo del lugar. El video publicado en la página de Facebook del zoológico muestra a Lynn, una panda roja de dos años y Robert, un macho de esta misma especie de nueve años, como dan vueltas, saltan y muestran sus bellas patas a la cámara. Además trepan a los árboles y logran que la nieve que está en las ramas caiga al suelo. Diversión bajo cero.